Hola, hola, ¿cómo están mis queridos Marianovers? Bienvenidos al podcast del fin de semana y pues hoy es viernes 26 de marzo del 2021. Les traigo la frase del día, obviamente para su fin de semana, que dice, triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Albert Einstein. Y bien, como ustedes saben, este podcast, este canal, ya no solamente es emprendimiento, es muy enfocado en programación neurolingüística y en neurofitness. Y el día de hoy les traigo, para todas aquellas personas que están empleadas, que buscan empleo, un tema muy importante que se llama 11 aplicaciones de empleo al alcance de tu mano para conseguir trabajo. Lo escribe Karina Giseth Nava en la agencia mariohernández.com y ella nos comenta que las aplicaciones de empleo te serán de gran ayuda para tu búsqueda constante de trabajo. Cada una de estas aplicaciones o páginas tienen una interfase muy intuitiva para su facilidad de uso. En la actualidad se ha vuelto más complicado el obtener un empleo, pero no es imposible. Debes de tener en cuenta que siempre debes de tener actualizado tu CV, conforme al área que deseas postularte, desarrollar nuevas habilidades y competencias y, sobre todo, tener una mentalidad positiva. Muchas de las aplicaciones de empleo están disponibles para Android y iOS, así como en su versión para ordenador. Estas herramientas podrán facilitarte tu búsqueda, puesto que estarás viendo las vacantes disponibles que tiene cada una de las empresas, así como sus salarios, requisitos del puesto, lugar del trabajo, home office, prácticas profesionales o si de tiempo completo, por contrato permanente, etc. Pero ¿dónde postularte? A continuación encontrarás un listado de las aplicaciones y páginas que están disponibles para la búsqueda activa de empleo. CompuTrabajo, OCC Mundial, Infojobs, Glazedor, Indite, Talenteca, Talentjobs, Boomerang, Bolsa de Trabajo Manpower, Empleo.gov y LinkedIn Jobs Search. Además de las aplicaciones de empleo, también es importante mencionar que existe el mercado laboral oculto. A este se le conoce de esta manera porque hace referencia a las oportunidades laborales dentro del sector profesional que las empresas no publican en las bolsas de trabajo tradicionales. Para poder acceder al mercado laboral oculto es muy importante que proyectes y perfecciones tu imagen profesional en tus redes sociales y sobre todo ser constante. Un claro ejemplo de esto es tu perfil en LinkedIn. Conecta con grupos de reclutamiento y grupos de tu sector profesional. Dentro de los grupos de reclutamiento, los profesionales de recursos humanos regularmente comparten vacantes disponibles y CVs de personas que están en búsqueda de empleo. En los grupos de tu sector profesional normalmente comparten contenidos novedosos y en algunas ocasiones llegan a compartir información sobre ofertas de trabajo. Cuando estés interesado o interesada en ingresar a trabajar en una determinada empresa y crees que tu perfil profesional encaja perfectamente no dudes en enviar tu auto candidatura al correo de RH. Además sigue las novedades de sus redes sociales para enterarte de forma directa de todo lo que pasa en su entorno. Considera seguir preparándote profesionalmente. Asiste a eventos, bueno sobre todo ahora que se pueda por lo de la pandemia ¿verdad? Toma cursos, talleres, asiste a congresos, conferencias ya que de esta manera podrás adquirir nuevas competencias profesionales y potenciar tu networking directo. Trabaja en tu red de contactos con especialistas en recursos humanos o headhunters ya que ellos conocen las demandas del mercado y qué puestos están ofertando en el mercado laboral oculto. También debes de tomar en cuenta en hacer networking general para que puedas generar grandes oportunidades laborales como participar en proyectos de gran alcance o ser considerado o considerada para un puesto dentro de una empresa. Muy bien, espero que te haya servido el podcast del día de hoy que está muy interesante con estas aplicaciones de empleo. También por ahí como lo mencionaba mi querida Karina Giseth, ustedes pues pueden ver el tema del empleo oculto por ahí en algunos grupos. Yo los he revisado por ejemplo en Facebook y pues para mi labor, que soy periodista, llegué a consultar lo que es periodistas en busca y también por ahí de mercadotecnia en busca y así los encuentran ustedes, solamente tienen que googlear o monitorear por allí en los buscadores de cada una de sus redes, puede ser en Twitter, Facebook, incluso en el propio TikTok en el día de hoy que es muy utilizado, ya por ahí pueden ir viendo cuestiones de empleo. Así es que me despido de ustedes este fin de semana, que pasen un excelente y muy rico fin porque ya llegó la primavera y ya estamos en la semana de vacaciones de nuestros pequeños y nuestras pequeñas allá en casita. Así es que hemos estado encerrados, aislados, pero sigan así, no salgan mucho, no generen estas reuniones masivas. Si van a salir de vacaciones ya nos dieron la sugerencia las autoridades gubernamentales, cuídense mucho, los quiero ver bien, los quiero ver pronto. Recuerden, me encuentran en Spotify y en YouTube, además de las otras redes sociales como arroba el reprogramador, porque reprogramarte es amarte. Chao, chao.